esta enojada esta esta enojada no? pará, esta picando ahi esta, hago otro pique en vivo mira que pongo bueno gente antes de arrancar con el video quiero decirles que estamos vendiendo artículos de pesca tambien estamos sorteando, van a tener el link del grupo de whatsapp para las rifas en la descripcion y mi numero de telefono en pantalla para el que quiera comprar tenemos todo lo que es caster asi que nada, el que esta interesado me manda precios muy accesibles y 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 buen dia gente como andan? estamos acá en un nuevo video para el canal estamos en el arroyo de las flores nuevamente hoy tenemos una juntadita de pesca el fin de año del grupo LIL ahora tenemos las muchachas que estan bajando las cosas esta me meted lo mio un rato preparamos el albinado y todo y empezamos a quedar acá muy lindo lugar el arroyo de las flores tod. preparamos las cañas ahora le ponemos las lineas. 5.000 voy a retirar voy a mandarle con todos hace rato no pesco así que hoy o sale o sale vamos a preparar el alineado ahí tiene el número acá está con un balde de gel bueno ahí ya tiramos todas las cañas ya están picando esta y aquella vamos a ver que pasa ¿qué salió Carlito? un porteñito lindo para la fritanga por lo menos ya está justificado el viaje buenísimo y acá los muchachos que están haciendo una picadita una picadita y qué es 10 puntos bueno gente ahí viene la primera viene Luquita a ver está trayendo sonó la campanita con el guión ¿qué tal está el día Luquita hoy? difuso ya ahí sacaron un porteñito ahora esta parece una carpa ahí viene la carpita vuelve al agua vuelve al agua con devolución ya la primera seguimos que viene Gustavo recién sacamos la anterior una carpita recién sacamos una parece una carpa y encarnamos y nos llamaron terminamos de grabar y justo nos llaman acá que venía otra ahí sacamos el lomo ahí sacamos el lomo ahí sacamos el carro con la linaba esta o con la linaba ahí está recién llegamos y con ahí está más grande está un poquito más lindo así que bueno bien ¿te ha gustado? ¿salió otra carpita? otra carpita recién a mí se me fue una también no la llegué a grabar ahí está ¿esto va al agua? si vamos al agua vamos al agua vamos a romperlo a la fritana hay que preservar y la chiquita va al agua ahí está ahí está 6 bujos está enojada esta está enojada, ¿no? está dando cañita gente otra ma está picando ahí no, no se enganchó con esto está haciendo un kilomito no, no, no no, no carpita chiquita peleadora linda carpita de rollo ahí está vamos a andarlo para allá para que lo bloque y se fue bien es más probable que lo quiera bueno, picó otra que nada que ver viene, viene está grande a ver, a ver 25 kilos viene Gus ahí viene, mira, mira una carpita parece una hinchada está enganchada ¿qué sabe? a ver, a ver, a ver ¿dónde está? la saco para afuera chiquita pero peleadora ahí va ahí está chiquita la guacha no, pero pasa hay una línea trajiste ahí tiene un plomo nuevo mira va al agua, ¿no? sí, al agua al agua y de llapa la línea otra gente nos preparamos un hidratante un poquito de pernés así que 10 puntos todos carpita me parece, ¿no? sí, carpa todavía chiquita por ahora pero bueno entretenida la pesca ¿qué vamos? una hora y piquita casi dos horas capaz ya salieron nueve sí, pero esto va al agua de vuelta sí, sí bueno, acá está muchachos van a ver la devolución porque a nosotros nos gusta pescar y no queremos hacer depredación así que esta carpita al agua bueno ahí se va bien, seguimos no, la mía va acá viene ¿es la tuya o la mía? no, está al lado junto no, la mía viene la mía ¿la piquita? sí bueno no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no sí, la piquita si, la piquita sí, sí, sí yo tengo el suelo bonita y la carpita mira, ¿estás la gustavo? la agarro la saco mira, mira, mira oscura mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira ahí está otra carpita más bien oscurita pero la revancha recién casi se me hacía la caña ahora que quiero ver para donde viene porque tengo un quilombo de caña gente ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está está picando ahí está ahí está hago otro pique en vivo se está enredando con la mía mira, la pega ahí está pero traerá 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 así no me nació mira ¿viene Luca? se te fue se te fue bueno, ya arrancamos con el fuego en un rato arrancamos con los choripanes vamos a ver cómo sale Si quieren un equipito así, cañita bien liviana, que para la carta va como piña, se siente muy bien el pique todo y la pelea, me mandan un mensaje al número que va a estar en pantalla, se los dejo ahí y nada, me lo pueden encargar. Esta es la caña Invictus, de Caster, muy buena caña, la estamos testeando hoy. Ahí salió un dolbete, esa la sacó, Fabricio sacó esta. Esta es la cardito, si. Y esta cardito. ¿Va? Va nomás. Seguimos. Ahí viene otra de Gustavo, recién largamos esa. Uy, se fue. Todo bien, todo bien, todo bien. A la mierda. ¿Grande? Si, boludo. Es una linda parada que pega, boludo. Tiene, tiene, tiene fuerza, están... Están bien, comidita. Están, comidita. Pará, pará. Ahí está. Sácalo por ahora con el niño. Pero va. Jajaja. Otro, carvito. Me dijo. Arquí, vamos. Pregú, no, tu. No, tu. Esa. Paso una. Esa, sea, 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 sea. y vos tenés que saber no, no, no 10 puntos esto quedó espectacular ahora viene la salsita criolla completa la cosa vamos todavía bien ahí acá también tenemos uno unos chinchos mira qué punto ahí viene marquito con su primera carpa vamos marquito marquito te querés meter adentro del campo otra carpita más se me fue una caña al agua no se fue boludo se fue? si ahí viene si las dos por allá no no está se fue se fue para una vez que la corre rápido una vez que la corre se me va grabame grabame marquito marquito está en la mía mira harinado harinado no pasa que se me enganchó en algo no no me enganchó la caña al agua justito estaba allá en el agua no 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 Y allá picó otra, acá mira, ahí está, por la base. Vétalo, cañada, cañada de costado. No pincha, no pincha, toma solo mucho. Dale, dale. Ahí está. Ahora sí. Uhhh, ya saltó. Viene, viene, pasa que... Dale, dale. Qué jugadorrrrr. Arinado viene, viene, papá. El mejor. Qué jugador. Puede decir que es grande o... El pesado viene, pero no sé. ¿O la sentís rápida? ¿Rápida? No, entonces capaz que... Es chica, capaz. A ver. Ahí se viene, se viene para acá. Capaz que sí, a ver. Ya te digo. No se deja, ve, eh. Miren, maestro. No, es grande, grande. Caraca, no me veo, va a disparar para allá, eh. Caraca, no me veo, va a disparar para allá. Levantale un cachito, suelta, levanta. Sí, grande, grande. No, 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 no. Sí, grande. La escala que vaya, la escala que vaya un poco. Alzale un poco. Ahí está, agarra otra esta. Para acá, para acá. Para acá, para acá. Que desea que venga, jala que venga, jala. Vamos, marquito. Levantale un cachito, levanta. No sé si levanta en el coche. Cuando giró, dejala, largale. Ahí, 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 ahí. Ahí. No, tenés que darle una boconada de aire, boludo. Tranquilo, güey. Ahí está, ahí, ahí. Estaba buqueando, estaba buqueando. Para arriba, para arriba, para arriba. Oh, qué linda. Vamos todavía. Ahí. Vamos. Vamos. Se entraba, boludo. Por eso la sacaron. Mirá, se cortó la línea. Mirá, justo se cortó. No se sacaba, boludo. Por eso tiranía, boludo. Pará, pará, pará. La tiro el agua, la tiro el agua. La tiro el agua para hacer fernas. Mirá, chicas, chicas. Mirá, Marquito, toda tuya. Tiene parásito, güey. Dame un beso. Dame un beso, boludo. Qué parásito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Vamos a sacarlo. Bien, Marquito. Se dio nomás. Se dio nomás. Vamos, seguimos. Seguimos. A ver, Enrique, a ver a Enrique que viene. Le aflojó. Dice que está con un hombre. Se tapa queda alguno. Es un bagresito. ¿Viene? se fue bueno vamos a dejar las cañas un rato acá y ahora nos vamos a ir con Lautaro a la curva aquella nos vamos a tirar un rato nos vamos a refrescar vamos a ver que tal toca caminar hermoso el arroyo de las flores bueno acá ya estamos alejados de la gente allá en la curva había gente que era donde nos queríamos meter nos vamos meter es re loco bien empata vamos a dejar por acá bueno Lauti se quedó allá ya me voy a goler estaba linda el agua no es profundo lo tanteamos antes de entrar y estaba estaba playito pero bueno siempre hay que tenerle respeto al río no se metan si no saben nadar porque siempre hay que tenerle respeto porque puede ser muy tradicional puede haber algún pozo o algo hay una rama y puede provocarse de un buen momento a un momento de miércoles así que nada acá llegamos unos matecitos armamos una niña que ahora le vamos a dar al padre bueno vamos a ver si mojarriamos algo hay que empezar a juntar mojarra para la noche para el balde bueno gente ahí saqué otra salieron unas cuantas más igual esta no grabamos tenemos acá unas 40 y pico ya una locura la cantidad de carpa que hay ahora aflojó bastante el pique sale muy de vez en cuando pero están todo con la dino voy a dejar el número en pantalla para que se contacten y saber donde donde está donde lo pongo a seguir bueno gente vale vamos a tener que te traes desengacharla porque tenemos una carta que te va a dar la carta la loca ahhh ah borrique jajajajaja que tiene una banda de seguidores que no se da a cada uno 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 no se da a cada una una garpita no se da a cada uno no se da a cada uno no se da a cada uno y va y va acá salió otra más después de mojarme la anterior salió y se quedó sin batería la cámara él le cambió la batería y salió otra va a llenar y se quedó Moncholito salió recién con atinado ahora va a la boca la vela se le da la vela Gustavo Gustavo va como piña ya ya en breve nos agarra la noche ya bueno estamos preparando todo ahí los muchachos están preparando la luz y el tema del asado que vamos a comprar la noche hay vacío, cerdo, asado, chinchulín, pollo salchisita parrillera un lujo un lujo un lujo un día de día nos tocaron un fin de semana primero se puede ahí nos alumbra la auto a ver Gustavo que es lindo vas a partir un pasailo con esto pero real ya no? es un espejo un espejo si una carpa real una carpa espejo mire la que faltaba completita la pesca es el agua la carpa espejo a la aguita llama a tu mami uy se fue mi hermano echale despacio la cosa salió salió un lujo un lujo un lujo un lujo hay chicuela vamos por acá para la playita seguimos, pesca nocturna y todo completo el día de hoy se soltó un truquito por las dudas traje lapicera y papel ahí tenemos la nocturna completa la cosa como viene esto Gustavo? lo estamos haciendo pero de re chupete espectacular la carne especial de todo un poco estamos haciendo un poco de todo muy bueno todo muy lindo una noche hermosa el lugar y la pesca se dio y sacamos como 30 cartas y no se si mas si estamos ahí muy bueno seguimos ensalada y todo 10 puntas pero este es para puñalates aparte lo imagínate mirá este ha puñado con este te mata el óxido es una belleza es una belleza es una belleza ahí estamos compartiendo un lindo momento de pesca despidiendo el año ahí viene Marquillo con una grande parece no se ve mucho esa 6 kilos pará 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 que te lo seque para acá un carpón de la madre pará 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 no no la cabeza ahí 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 arriba 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 no pará 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 7 kilos y pico pará 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 terrible carbón pará pará estoy re contento papi pará terrible la chancha puede pescar carpa y puede pescar puedes pescar terrible Adelante Otra de adelante No, ese copo le voy a decir ¿Querés que la copié yo? No, tomás la de una Si no la copié de una Arriba, arriba, arriba Está adentro Vamos, vamos Lindo ¿Le saco la campanita? 3 y medio 3 y medio 2 y 5 5 y medio Se salió el copo ¿Salió el copo? Bien, bien Terrible el chancho Otra más Cantate algo Gustavo Cantate algo Después de ti No querés ganar Buen día gente como andan Tengo acá nuestro Otro día más Desarrollo las flores No dormí realmente nada No sé, no me fijé la hora Ya me quedé sin batería Recalculo 6 de la mañana Bueno Nos dormimos a eso de las 4 de la mañana A las 4 Ahí está picando la de marquito A eso de las 4 de la mañana dormí porque Estuve un enriedo terrible Más o menos Acá lo maté un poquito Corté Estuve de cortar dos multifilamentos De dos cáñidas Una coreana No sé El quiromito Más o menos importante Pero bueno Ahí solucioné como pude Le tiré Tres cañitas Para la carta A ver si sale alguna Alguna chancha Bueno Acá salí la primera de la mañana Para arrancar Así que la alargamos De acá Bien, bien Seguimos A ver Marquinhos ¿Cómo la ves? Chiquiturri Ya vamos unas cuantas Chiquiturri Otra garbita más No les voy a mostrar las carpas de anoche Porque capaz no se vieron muy bien ¿Todo vas acá? No, no las hago Pero Esa es la más grande Esa 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 es la más grande Miren lo que es El líbono acá Esta es la de la machita La única garba la llevamos Después lo volvimos casi todos Así que bueno, seguimos Muchachada Felicitaciones a todos Grande Marquito hoy, la verdad que la rompiste Ayer también la rompiste Pero hoy la rompe Y ayer también rompió toda la liga la guila Un lujo todo Fabri Es mi amigo Vamos Lucas Pero ella decidió que va a ir para el otro lado Así que bueno No toman condiciones de contradearla ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí voy! Vique, espera ahí No te ibas a clavar, eh ¿Cuál? ¿Cuál pico? ¿Eh? Sí, sí, la verdad que toda la noche Y desde la mañana también Acá vamos a hacer Este lugar es espectacular ¿Cómo estáis? Mirá lo que es esto Es una manteca Es una manteca Hijo de Dios mío Es una manteca Con esta trayecto nos vamos despediendo Vamos a comer Y ahora en un rato ya Ya nos vamos Igual digo que no ¿Cierto? Gasparín versión Versión negra Marquito Vamos Gasparín Gasparín Black Black otra vez ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? El que más pescó Cerrando el año Los demás sacaron mojarras Sí, mojarras Pero bueno, son mis compañeros Les estoy enseñando Están aprendiendo Los aportes Qué jugador Quémelo Quémelo Vamos a quemarlo Vamos a quemarlo Bueno, ya comimos Estamos contando Todas las muras Que encontremos por el lugar Dejamos el lugar limpio Como lo encontramos Igual llevó Wilson también Diego Y ellos se quedan un rato más Así que Después terminaron de limpiar Va, lo que trajeron ellos Pero es precioso esta lugar Bueno, gente Ya está Terminó, terminó Ahí está ¿Volvemos nomás? Volvemos Ya está Tremenda juntada Metimos pesca Asado Truco De todo un poquito Así que bueno, gente Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!